Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa ¡Cumbia! Solo, sin tu humor, perdido en el licor Lloro tu traición, las promesas que estoy sabiendo se las llevo Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé y es mi culpa, y es mi culpa Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé y es mi culpa, y es mi culpa ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Con otro tonto como yo! ¡Con otro tonto con otro idiota en mi lugar que te soporta! ¡Con otro iluso como yo! ¡Con otro loco! ¡A quien le miento es como a mí, no te importa! ¡Fuera! Fuera, fuera, fuera vanidosa Fuera, fuera, fuera mentirosa Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera, fuera, fuera vanidosa Fuera, fuera, fuera mentirosa Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras ¡Cumbia! Te maldije tantas veces, con insultos te nombré Con dolor aquí en mi pecho, así muy fuerte te enfrenté He querido olvidarte, he luchado tu traición Para hacer esta batalla, solo soy un perdedor Quien no llora por amor Quien no sufrió la traición Quien no guarda aquel dolor No, no, fío Quien no llora por amor Quien no sufrió la traición Quien no guarda aquel dolor No, no, fío Mano pa' arriba que lucho por amor Mano pa' arriba si esta es tu canción Deja el pasado y olvídalo ya Deja que vaya y no vuelva jamás Mano pa' arriba que lucho por amor Mano pa' arriba que lucho por amor Mano pa' arriba si esta es tu canción Deja el pasado y olvídalo ya Deja que vaya y no vuelva jamás Quien no llora por amor Quien no sufrió la traición Quien no guarda aquel dolor No, no, fío Quien no llora por amor Quien no sufrió la traición Quien no guarda aquel dolor 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 Quien no guarda aquel dolor